Hola, hola para vos y para mí. Hola, hola para las nenas y nenes del jardín. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan tanto tiempo? La señor Sol pasa rapidito por este lugar, por estos lados, para que juguemos a un juego. Estoy en mi pieza, en la pieza de mis hijos, y en un lugar diferente. Estoy en el piso, sentada en el piso. Miro para todos lados para jugar con ustedes al juego del veo veo. Para jugar al veo veo usamos el sentido de la vista. Yo voy a mirar un objeto y les voy a dar algunas pistas a ustedes y ustedes me tienen que decir qué objeto es el que la señor Sol está mirando. Por ejemplo, vamos a empezar. Es así. Es de color negra. Ustedes tienen que ir pensando a ver qué puede ser, qué objeto, qué cosa. Esa es la primera pista. La otra pista es que tiene algunas partes de color blanca. Y la otra pista es que tiene también color azul. Y la última, ¿qué tenemos que aprender a atar? A ver, los voy a dar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Y? ¿Subieron? La señor Sol estaba mirando su zapatilla. ¿Cómo andan tanto tiempo? Ah, sí. Pueden jugar con la familia al veo veo. Recuerden usar el sentido de la vista. También, no sabrás con las señas de Salitas de Cuatro, estuvimos pensando otros juegos usando los otros sentidos. El otro juego que la señor Agos pensó, y ya le pedí si podía grabar este videíto para que ustedes sepan cómo era. Es así, miren. Alguien de la familia busca, ayudan a los nenes a buscar en los recortes de revista, miren, así. Y ustedes lo, ahí, ahí, ¿ven? Buscan en el recorte de revista algunos objetos que podemos tener en la casa. Así. Entonces, teniendo esos objetos, este es un bingo, un bingo de objetos. Entonces, la familia lo pega y ustedes deberían buscarlo. A medida que van encontrando los objetos, le van haciendo como una cruz. Así, van como tachando. Este es un patín. Muy bien. Este que está acá es un, a ver si se puede ver, más así, es un reloj. Ahí. Ahí se puede ver un poquito bien. Estos son como unos botines. Ustedes que los papás, algunos, usan botines, algunas botas. Botas pueden ser también. Y este es un casco. Entonces, a medida que lo van encontrando, ustedes pueden pegar como más objetos. Ahí. Y le van haciendo como una cruz que encontraron esos objetos en la casa. Son como objetos perdidos. A mí y a mi hija nos gusta jugar mucho a estos juegos de objetos perdidos. Porque lo es el... Después de tanto jugar, los encontramos. Así que, deseo que jueguen mucho en estos días y que se queden en casa. Que la pasen re lindo. Y falta cada vez menos de encontrarnos y vernos. Les mando un beso gigante a todos. Y los quiero muchísimo. Los extraño un montón. Cariños. Mua. Gracias.